Dime Si me invitas a bailar, jamás pensé que yo me iba a enamorar Y sin darme cuenta me ha acercado más a ti Magia en tus ojos fue lo que yo descubrí Mi vida no tiene valor si tú no estás aquí Voy buscando por el mundo sin saber por dónde ir Dime, no digas que no mi amor Bózame el amor que sientes tú Dame todo tu calor, amor Viviremos juntos la pasión Sé que intentaría todo por tenerte aquí Hasta ahora nunca fui feliz Y porque tú eres la razón de mi vivir Tú eres mi todo, mi existir Dime, no digas que no mi amor Bózame el amor que sientes tú Pienso en tu cara cada día al despertar El amor es dar sin saber lo que esperar Tú no sabes cuánto he sufrido hoy por ti Lo daría todo para verte sonreír Mi vida no tiene valor si tú no estás aquí Voy buscando por ti Voy buscando por el mundo sin saber por dónde ir Dime, no digas que no mi amor Bózame el amor que sientes tú Dame todo tu calor, amor Viviremos juntos la pasión Dime, no digas que no te guste Dime, 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 dime Dime, dime, dime Dame, dame, dame Sé que intentaría todo por tenerte aquí Hasta ahora nunca fui feliz Y porque tú eres la razón de mi vivir Tú eres mi todo, mi existir Dime, dime, dime Dime, no digas que no mi amor Bózame el amor que sientes tú Dame todo tu calor, amor Viviremos juntos la pasión Hola, world This is me Life should be Fun for everyone Every now and then I'm in circuit Let me show you life can be so pure Seize the day Wear a big happy smile on your face And every life a little rain will fall That won't change my attitude at all That won't change my attitude at all You are you I am me We'll be free Hello, world This is me Life should be Fun for everyone Hello, world Come and see Life should be Fun for everyone Fun for everyone Life is easy if you wear a smile Just be yourself Don't ever change your style I like you You like me Let's have fun Be happy Look into my eyes and tell me you're straight For you For you I'll make the whole world Wait Let me know If it's so If it's so Let it show If it's so Hello, world This is me Life should be Fun for everyone Fun for everyone Hello, world Come and see Come and see This is me Come on, baby Don't be afraid Come on, baby It's not too late Say you do Won't you Won't you open up the door And let me in D-D-D Yeah D-D Yeah Open up the door For me Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Amor latino Amor latino Mi gente está bailando Amor latino Lo que yo vivo En la calle grita el carnaval Toda la gente bailando va Patucada, rumba y salsa Un mar de colores Zamba, bosa, un buen reggaetón Este ritmo que lo siento yo Sabor a limón y azúcar Caipirinha fuerte De una vida loca De Casa Blanca hasta Madrid Gitana soy toda mi vida Suena una guitarra Baila Sevillana Amor latino Mi gente está bailando Amor latino Lo que yo vivo Amor latino Es lo que llevo dentro Amor latino Lo que yo siento Esta noche se hace realidad Por razones que se encontrarán Nuestras mentes para siempre Estarán unidas Lo vivimos cada día más Este cante de alegría Este fuego que yo llevo Yo no puedo control Yo no puedo control Yo no puedo controlarlo Una vida loca Amor latino, lo que yo siento Oe, 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 oe En la calle grita el carnaval Oe, 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 oe Toda la gente bailando va Oe, 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 oe La pavosa, un buen reggaetón Oe, 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 oe ¡Comba! Amor latino Amor latino Lo que yo siento Amor latino Mi gente está bailando Amor latino Lo que yo vivo Amor latino Es lo que llevo dentro Amor latino Lo que yo siento Amor latino Mi gente está bailando Mi gente está bailando Lo que yo vivo Amor latino Es lo que llevo dentro Amor latino Lo que yo siento Amor latino Amor latino Amor latino Amor latino Amor latino